Por ti me he vuelto un poeta Haciendo rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa ¿Cómo se sienten? Mira, emocionados Gracias por la oportunidad otra vez De darnos este espacio Para saludar a todos nuestros fanáticos Y a la gente del mundo musical Somos Chino y Nacho Mira, ya venimos con nuestra segunda placa discográfica A nivel internacional Estamos muy contentos con el lanzamiento del Poeta Que es nuestra nueva canción Y estamos aquí en Miami Mira, súper contentos Recibiendo mucho cariño de parte de los fanáticos Ahorita, estamos ahorita en plena promoción Así que con mucho contacto con los medios Y de verdad que el cariño siempre es el mismo Ya fueron a ese restaurante Que me dijeron que siempre que llegan a Miami Tienen que ir a visitarlo Porque les encanta la comida Ya hemos ido un par de veces ya En cuatro días Qué bueno, qué bueno Bueno muchachos Estamos ya a vísperas Porque en unas cuantas semanas Ahora sale el disco ¿Qué nos puedes decir de este segundo disco? Mira, un disco del cual estamos enamorados El disco se titula Supremo Porque nosotros pensemos ser más que alguien O mejores que alguien Simplemente siempre tratamos de dar lo mejor de nosotros Y le pusimos Supremo Cariño Es un disco supremamente importante para nosotros Porque representa no solamente el crecimiento artístico Sino el mantenimiento Y mira, la solidificación de nuestra carrera a nivel internacional Porque todavía estamos parados sobre bases Que se están moviendo Y necesitamos hacerlo un poquito más sólido Ya la gente se ha enterado de nosotros Por canciones como Mi Niña Bonita Como Tu Angelito Ya gracias a ver recibimos un Grammy Latino Tu Angelito que sigue entre los primeros puestos de la radio Porque yo venía escuchando la radio Y de repente sale Tu Angelito Y yo dije, bueno, me estoy preparando para la entrevista Entonces Pero buenísimo Y realmente ha sido todo un éxito El primer sencillo, el poeta ¿Qué nos pueden decir de esta canción? El video, pues he visto unas cuantas fotos Que están como que súper retro con la ropa ¿Qué nos puedes decir? Mira, una canción maravillosa que escribió mi hermano Nacho De verdad que Una canción que Mira, una historia común que nos pasa a todos Que cada vez que nos sentimos tocados por el amor Nos convertimos en poetas Dedicamos canciones Dedicamos poesía Poemas a todo A las chicas Y de verdad que Eso es algo maravilloso Poder brindarle una canción Que todos los caballeros puedan usarla Para dedicársela a sus novias Nuevamente Con un mensaje súper positivo Una canción que Bueno, es súper bailable También muy tropical Y bueno, esperemos que les guste muchísimo Al igual que el videoclip Que lo filmamos en México En Ciudad de México Bajo la dirección de Gustavo Garzón Una historia de amor Bastante cool En la cual Bueno, en la cual Nacho se convierte en un poeta Que está escribiendo una historia de amor Y entonces Lo que él se imagina Y está plasmando en la hoja Lo estoy representando yo Como una chica brasilera En los años 40 En los años 70 Luego en la actualidad Y de verdad que tiene un desenlace Bastante Chévere Bastante cool este video Y esperemos que les guste muchísimo Va a ser estrenado En los próximos días Y obviamente Aquí va a estar contigo también el video Perfecto Me encanta la creatividad Que ustedes le ponen El video de tu angelito Pues que tú haces del nerd Tú haces como que El tipo cool ¿Quién es el que sale Con todas estas ideas? Porque realmente Le ponen un tema Pues espectacular Y como un fin buenísimo A sus videos musicales Mire yo creo que Una cosa nos ha llevado a la otra Dios nos ha estado guiando O como quiera llamarlo La vida Nos ha estado guiando Por un buen camino artístico Hemos tenido la oportunidad De actuar Porque nos han llamado No porque nosotros Hemos buscado la oportunidad De hacerlo Pero nos han llamado Para muchísimas cosas Mi compañero estuvo Un montón de tiempo En una novela Que no solamente fue Proyectada en Venezuela Sino en muchísimos otros países Juntos actuamos En una película Que fue bastante importante Dentro de nuestro país Entonces le fuimos agarrando Ese gusto a la actuación Y decidimos En nuestros videos Tratar de No interpretarnos a nosotros Ya que la gente Pues a través de las cámaras Y a través de los programas De televisión A través de nuestros performances Nos ven y saben Quien es Chino y Nacho Es bueno cuando nos ven En otras facetas Nosotros actuando Haciendo unos nuevos personajes Y decidimos en nuestros videos Hacerlo de esa manera Así que En tu angelito Pues yo hice De nerd E hizo el de capitán De fútbol Ese es como muy típico Del high school americano Con la chaqueta Y todo Con la típica chaqueta Tipo Chris Más o menos Actitud así De fastidiar al nerd De todo eso Super cool Oye la canción Con Ana Isabel Es un lema de vida Está espectacular Es un mensaje Super positivo Es algo que me encanta Cuéntenos Pues parece que se divirtieron Muchísimo también Haciendo este video Esta canción Es de Ana Isabel Featuring ustedes O también está en el disco Usted Está en el disco Supremo También creo que va a estar En la placa discográfica De ella Es una canción Que tiene una energía Super positiva Un mensaje Bastante Mira Increíble Para los jóvenes Muchas personas Pensamos que en el colegio Incluso Que nos raspa un examen Y la vida se nos va a acabar Y de verdad que Mira La vida es lo más maravilloso Que podemos tener Nuestra familia Nuestras amistades Y yo creo que siempre Hay que darle un poquito De sonrisa Al día a día Cada vez que nos despertamos Para cargarnos De buenas energías Y esta canción De verdad que Es ese mensaje Definitivamente Y quisimos plasmar Todo lo que sentíamos Y la energía de esa canción En lo que era el videoclip Mucha playa Mucha alegría Jóvenes Niños Coreografías Así que yo creo Que es un video Que tienen que todo el mundo Ver a través de las redes sociales A través de los canales De exposición de videos Así que estamos muy contentos Con el resultado de él Y con la canción como tal Ok Y para finalizar Necesito que me aclaren algo Porque nosotros Nos llegaron muchas preguntas De sus fans Y creo que es el mejor momento Para aclararlo Me contaron por ahí Que en una radio Habían dicho Que en una de las exigencias Que ustedes pedían Para los conciertos Era que las fanáticas No podían acercárseles Cuando estaban en un corredor Quiero que lo aclaren Que cuando salen del corredor No pueden estar ahí esperándolos ¿Eso es verdad o es mentira? Bueno mira Yo creo que eso le ha sucedido A todos los artistas En el mundo O sea Siempre hay algo malo que decir No se puede decir Todo el tiempo Noticias buenas Y nosotros Obviamente ahora Que hemos tenido esta exposición Nos estamos acostumbrando A esas noticias No podemos desmentirte No porque sea verdad Porque no lo es Pero siempre nos gusta Que la gente nos conozca Que la gente sepa Un poquito más de nosotros Y que ellos mismos Saquen sus conclusiones De cómo son Chino y Nacho Con su público De cómo nos enfrentamos Nosotros a la gente De cómo tratamos al mundo Porque nosotros No tenemos más nada que hacer Que entregar amor Y no dejamos de hacerlo En cualquier pasillo En todos lados Siempre tenemos Un abrazo que dar Un beso que dar Un cariño que brindarle A un fanático O una fanática Y jamás Y seríamos incapaces De salir con una odiosidad A un fanático Como dice la canción Aquí hay amor Un saludo grandísimo A toda la gente Que los está viendo Por Hola TV Bueno un saludo De parte de Chino Y Nacho Hugo Supremo A toda nuestra gente De Hola TV Cuídense Por ti me he vuelto Un poeta Un poeta Con timas En mi vieja libreta Vivo al cielo Esperando Comenta Para pedirle un deseo Y es que te entregaste aquí 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 Y es que te entregaste aquí